¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si le invito a tomar algo en el cafecito que está en la esquina? Eh... ¡No, no se preocupe! ¡Hablando con un caballero! ¡Es solo para conocerlo un poquito más! ¿Qué le parece, sí? Bueno, si, soy gatito... ¡Bueno, está bien! ¡Vamos! Y al final que hago, yo soy una mujer liberada. ¿Y esta mañana cuando me hacían todas las cosas que le hacen a uno para sacar el pasaporte? Los vehículos y formularios... Dios. Me sentí cerrada. Me sentí siempre. Todavía no entiendo cómo me quedé ahí y cómo no salí corriendo. Bueno. Ahora uniré a la casa de mi amiga. Entrego los pasajes. Trata de ir sola. No creo que consiga de acá hasta el viernes una dama de compañía como la que ella necesita. ¿Dama de compañía? No entiendo. No importa, yo sé. ¿La conoce de la diosa? Es morita. Ah, está obligada. ¿Usted no la soledad por cero? No es. Ah, qué chica. ¿No? ¿O qué? Ah, no se preocupe, es una broma. Bueno, a la hora ya le conté qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Más o menos. Y lo que entendí, no me gusta demasiado. O lo que me contó. Ese viaje significaba mucho para hacer. Pero hubo demasiadas cosas que significaban mucho para mí. Se ha perdido la cuenta. ¿Y qué pasó? Si se puede saber. La vida pasó. ¿Te parece poco? Y no me diga con esta considería de que la vida empieza cada amanecer, porque por más lindo que sea el lugar, me levanto y te voy. Ok, ok, ok. No lo voy a decir. Aunque para mí, le confieso, no sea ninguna considería. Mire, Susana, yo recién la conozco. Pero por lo que me contó, hay algo que sí me atrevo a decirle. Si me lo permite. ¿Te lo permito? Atreverte. En la vida, uno puede renunciar a cualquier cosa, menos a los sueños. Y eso es lo que usted está haciendo ahora. Tengo un largo aprendizaje, un renunciamiento. No te preocupes. No te preocupes. Porque es el más triste de los aprendizajes. Y a ver, ¿y usted nunca renunció a nadie? Sí, chica. A muchos. A todo lo que no me hacía feliz. ¿Qué es tu único? Soy libre. Es lo que dice. Muy rico. Bueno, y vas a hablar de él. Cuéntame un poquito de Puerto Rico. Es cierto que es el paraíso. A ver fortuna en la eternidad. ¡Cuídalo! ¿Qué? ¡Dímelo, chico! ¡Anímate! ¡Dime lo que tú quieras! ¡Te salió un cubano! Te pones mucho más de ella que nunca de ella. ¡Ah! ¡No te rías nunca de ella! Bueno... En caso de tiempo, aquí te recogí. ¿Pero qué te vas a decir? ¡Ah! Pero yo no creo las casualidades, ¿sabes? Y tengo la sensación de que nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Esto es igual. Exactamente lo mismo. Y a lo mejor nos encontramos en nuestra reencarnación, ¿no? Hay que ver ahora el tiempo que nos queda para encontrarlo de nuevo. Uy, ¿no tú crees ni esperar demasiado? No sé, ¿no? Lo que quiero decir es que, el viernes, yo estaré en Iwil, volando hacia tu perrito. Pero nada vería más en mí, perdé este vuelo. ¿Cómo? Me encantaría de remontarse ese avión para perderse en el cielo. Pero contigo ahora, Susana, ¿sabes? Pero contigo ahora, Susana, ¿sabes? Se ocupa. Enjuntas. Vives. Vives. No hay que renunciar a los sueños, Susana. No te olvides nunca de eso. No hay que no te guardar. ¡Suprana! ¡Suprana! ¡Qué sorpresa! ¿Va qué? ¿No te pesaste? No, 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 no te agradezco, no. No, 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 no te agradezco. Estoy buscando un teléfono público para llamar por teléfono a mi marido. Así lo puedo buscar por la oficina con un taxi. Como, bueno, tu marido todavía no me terminó el coche. Decide que lo termine, por favor. Nos vamos de vacaciones, como todos los años, en enero, a Santa Felicitas. Y bueno, yo te diría tantas cosas con el taxi. No, decímelo a mí. Tienes razón, un viaje es una complicación. ¿A dónde vas? ¿A la casa de tu prima y a la casita de Don Torcuato? No, me salen un poquito más lejos. Me acaban de entregar los pasajes. El dinero me lo sé, voy a Puerto Rico. Ah. Ah. ¿A Puerto Rico? Sí. No estaba muy decidida, pero Mariano me acaba de convencer. Dice que es un verdadero paradiso. Que tú se mereces, Susana. Que tú se mereces. Que tú se mereces. No tenía nada.